Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Bernabella, Josefa y Lorenza Peña, vecinas de Pueblo Nuevo, le envían una carta al mariscal Juan Crisóstomo Falcón en febrero de 1864. Falcón era el presidente de Venezuela desde que concluyó la Guerra Federal. El propósito de la misiva era informarle el apoyo económico suministrado por las tres mujeres a la santa causa de la federación durante los días de la guerra. 36 cabezas de ganado mayor, 40 cabras, 7 cochinos, 10 fanegas de maíz, una yegua, 3 burros y 2 enjalmas fueron extraídas de la hacienda de las Peñas para suplir las necesidades del ejército. Eran estos los únicos recursos con que contaban para atender sus necesidades. Un papel firmado por el general José Tomás Valle era cuanto tenían para demostrar los servicios prestados a las tropas de la federación. La única aspiración de las Peñas, un año después de concluida la guerra, era que el gobierno federal les pagase sus vacas, sus cabras, sus cochinos, sus burros, su yegua y el maíz que se llevaron los soldados. Las hermanas Peñas nunca recibieron respuesta a su reclamo. Como muchísimos otros venezolanos, perdieron todo cuanto tenían en medio de los avatares de la guerra. Y esto no es cuento, es historia.